En conferencia de prensa, el club campestre de Saltillo presentó su torneo anual de golf a desarrollarse del 26 de junio al 1 de julio. Encabezando la conferencia de prensa estuvieron el ingeniero Pedro González, vicepresidente del consejo directivo, el licenciado Mauro Carrillo, presidente del consejo, también estuvieron los profesionales de tenis y natación, ya que estas disciplinas también se encuentran en marcha ya en su segunda semana de actividades. Para el torneo de golf se esperan bastoneros de distintas partes del estado de Coahuila, así como de Nuevo León, Tamaulipas y del Valle de Texas, para sumar más de 120 competidores. La competencia será 72 hoyos bajo el sistema Stroke and Play, sin ventaja, con handicap al 80% y corte a los 54 hoyos jugados, pasando los mejores 8 de cada categoría. En la edición pasada el campeón fue Alejandro Villazana, y ahora se busca al nuevo monarca de este importante torneo, el cual contempla atractivos premios, entre los que destacan el Halling One en el hoyo 18, con un premio superior a los 500 mil pesos. También este año se tendrá nuevamente la competencia de shootout y torneo de pot, el cual también ofrece cuantiosos premios entre artículos y dinero en efectivo, en este caso en dólares. Finalmente será el próximo sábado y domingo, cuando las tres disciplinas, tenis, natación y golf, culminen el torneo anual en su edición número 64. Con imágenes de Ceci García, para RCG Deportes, Jimmy Morales.